¡Saludos! Es una gran felicidad para el canal anunciar que hemos llegado a los 100 suscriptores. Cuando comenzamos este proyecto como forma de distracción por aquello de la cuarentena y que luego convertimos en una herramienta de apoyo para nuestros trabajos, no esperábamos recoger tal cantidad de visitantes con poco tiempo, así que este triunfo, aunque pequeño, nos llena de mucha felicidad. La verdad, como no esperaba que esto avanzara tan pronto, no me planteé algo muy elaborado para celebrar los primeros 100 subs. Tal vez hablar de un tema, pero dada la naturaleza del canal, elegir uno que llamara la atención iba a costarme trabajo. Sin embargo, decidí echar mano de mi baúl de recuerdos y decidí que, para festejar, podría hablarles un poco de algo que nos sucedió hace relativamente poco tiempo y que está relacionado con esos ámbitos de la historia que nos echan mucho a mirar, pero que son muy interesantes. Aunque aquí entre nos, cuando te guste la historia, el solo hecho de caminar por tu ciudad puede llevarte a conocer cosas nuevas y apreciarlas más. A final de cuentas, si estás aquí por gusto propio, seguro eras de esos niños que sí la pasaban bien cuando los llevaban de viaje a los museos, o que, por lo menos, algún artefacto o lugar despertó tu interés. De hecho, esa afirmación es excelente como apertura, porque hoy hablaremos de un museo. Uno bastante raro y poco conocido, que además puede pasar ante los ojos de la gente si no saben exactamente qué están buscando, y sobre todo porque se encuentra en una de las ciudades más visitadas alrededor del mundo y que, encima, posee museos colosales que atraen más turismo. Pero no te dejes engañar jamás por la portada, o la fachada en este caso. A veces tienen atractivos sorprendentes en espacios inesperados, como el caso de este, el Museo del Antiguo Quirófano y Gabinete Herbolario de Saint Thomas en Londres. Los pondré en contexto. Por razones inesperadas, en mi vida terminé viajando a Europa junto con el profesor Giovanni, y en el proceso pude cumplir uno de esos sueños que concebí de adolescente, pero que jamás pensé que se haría. Visitar Londres. Seré honesta, Londres me vuelve loca. Y no es por ser malinchista, pero si se me diera la oportunidad de explorarla más a fondo, lo haría sin dudarlo. Y esa vez llegué en pleno invierno, congelada hasta los huesos, porque vivo en un país de clima templado, donde la única nieve que conozco es la de la Michoacana, y encima, pues, tengo un sentido de orientación pésimo. Sin embargo, yo tenía bien claro que quería conocer rincones especiales más allá de las atracciones clásicas como el Palacio de Buckingham o la Torre de Londres, y terminé del lado sur del Témesis visitando un museo que se encuentra en una torre a las afueras de la Iglesia de Saint Thomas, y que para mejores referencias, se encuentra contra esquina del moderno Hospital Gae, por si ustedes tienen la oportunidad de darse una vuelta. Lo que es ahora un museo, hacia el siglo XIX era una sala extensiva del Hospital Gae, que estaba pensada principalmente para atender a mujeres. Pero por otro lado, el sanatorio compartía espacio, por medio de un pequeño pasillo, con una sala de operaciones a la que acudían estudiantes de medicina, y donde se estudiaba por medio de cirugías hechas a personas de bajos recursos, quienes accedían a poner el cuerpo en nombre de la ciencia a cambio de una oportunidad para sanar sus dolencias. Sí, suena un poco crudo, pero era la realidad de la Londres marginal del siglo XIX, una época que significó un gran paso para doctores y cirujanos, al ver sus disciplinas unirse bajo el manto de la medicina, tras habérseles tratado de forma dispar desde tiempos remotos. Si les interesa que hable un poco más sobre la Londres del siglo XIX, o por qué no sobre médicos y cirujanos, háganmelo saber en los comentarios. Pero bueno, continuemos con lo nuestro. A comienzos del siglo XX, sin embargo, el lugar fue abandonado debido, entre otras cosas, a la ampliación del Hospital Gae, permitiendo a quienes ocupaban el espacio del St. Thomas trasladarse a un lugar más digno, dejando atrás solo el gabinete de Herbolaria con el que proveían de fármacos tanto al sanatorio como al hospital. Y rápidamente el lugar quedó clausurado y en el olvido. Al menos hasta la década de los 50, cuando se redescubrió el ático donde alguna vez coexistieron el gabinete y el sanatorio. Y no solo eso, sino el quirófano que es, además, el único de su tipo superviviente en toda Europa y posiblemente el mundo, lo que le da un mayor valor para la historia. Tras sucesivas remodelaciones, el ático de St. Thomas se convirtió en un museo que está abierto a todo público y donde por una módica cantidad vas a encontrarte con un espacio que, te aseguro, se sale de la norma de cómo debería ser un museo. Para empezar, el lugar está un poco escondido y si no sabes dónde ver, lo puedes perder. Así que para acceder al mismo, debes entrar por una puerta de la iglesia que da directo a la calle, que tiene colgado el letrero que anuncia la existencia del museo, y luego subir unas escaleras en forma de caracol que casi no dan miedo. Como puedes observar en las imágenes, el lugar parece una especie de bodega antiquísima, llena de cosas extrañas y sobre todo hierbas secas en grandes cestos, así como un mostrador de madera con instrumentos de un boticario, y todo esto es porque en las remodelaciones se pretendió dejar el sitio lo más igual a como lució mientras estuvo en funcionamiento. ¿No crees que solo vas a hallar hierbas e instrumental médico? Hay varios gabinetes que muestran algunas de las cosas más extrañas que se usaron como remedios medicinales desde antes incluso de los 1800, como restos de animales exóticos, polvos de origen dudoso y hasta palanganas de sanguijuelas, así como algunas piezas de exhibición bastante extrañas, tales como un modelo del sistema nervioso y órganos usados para estudio y que ahora flotan en formol, aunque de esos no nos dejaban sacar foto. Cruzando el pasillo interior, te encontrarás finalmente con el quirófano, el cual tiene dos mesas, una original del siglo XIX que llegó a usarse para las operaciones que se realizaban ahí y una copia moderna que el museo utiliza una noche de cada mes cuando representan cómo era asistir a una cirugía en el siglo XIX. El quirófano también es usado para conferencias especiales de las cuales el museo te puede informar por medio de panfletos y su pizarra de anuncios. Y si todo esto de la historia de la medicina sigue sin convencerte, pues antes que nada... de sanar sobre tu familia. Y luego de eso, déjame contarte que el museo tiene actividades interactivas. Tanto si llevas niños pequeños como si tú sigues siendo un niño interior, puedes divertirte con el reto del museo en el que tendrás que identificar artículos raros, tocar la mano de un ahorcado y hasta buscar un fantasma. Si lo haces bien, al final del recorrido te dan un regalo especial. Yo quiero mucho el mío. Mírenlo, qué bueno es. Además, en la tienda de regalos encontrarás muchas cosas interesantes, desde libros de historia de la medicina para los más ñoños, hasta dulces con forma de cerebro, camisetas, lapiceros y hasta peluches de virus y bacterias que ¡ay, mírenlo! Son una ternurita. ¡Aaah! La verdad, yo la pasé muy bien. Fue una experiencia grata y de la que no sabía mucho. Lo que nos demuestra una vez más que si estamos atentos y nos atrevemos a curiosear más allá de lo obvio o lo mainstream, la historia y muchas otras cosas geniales se nos pueden aparecer. Gracias por ver el video. Me alegra mucho contarles esta experiencia, ya que para mí significó mucho y quería compartírselas para recordarles que la historia no son solamente pilas de libros, sino que siempre se puede vivir. ¿Quisieras ver más contenido hablando de lugares históricos? ¡Déjamelo saber en los comentarios! Y si te gustó este material y quieres seguir apoyándonos, dale like y comparte con tus contactos. Suscríbete y activa la campanita para saber cuándo subimos nuevos videos de historia y cultura. Una vez más, muchísimas gracias por ayudarnos a llegar a los 100 suscriptores. Yo espero que sigamos creciendo como canal y podamos compartir muchísimas más cosas con ustedes. ¡Hasta pronto!